Hola, esta es la propuesta de intercambio para Janina Alcaide, espero también te guste. Bueno, este va a ser un intercambio muy pequeñito, solamente van a ser dos cositas. Que es esta dona, esta cosita con glaseado rosa y chispas y unos poquís de chocolate. Espero que te guste y nos hablamos por mensajito. Besitos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.